En el próximo Pleno Municipal se ratificará la aprobación de la Ordenanza de Barras de la Vaquilla, que ayer se acordó en la Comisión de Educación, Cultura, Ocio y Deporte. Para aprobar el documento han sido desestimadas las alegaciones que en su día presentaron las asociaciones de vecinos y los hosteleros. Tras modificar la normativa según la sentencia del Tribunal Supremo, ésta se aplicará en las fiestas del Ángel este año, con un límite de 90 decibelios. Yo entiendo que una ordenanza no puede solucionar una cuestión tan compleja y tan complicada como es la vaquilla, que es lo que sí que ha hecho esta modificación. Lo que ha hecho es estrictamente cumplir una sentencia de un tribunal. ¿En qué sentido? En el sentido de establecer un límite de ruido para las barras de los establecimientos hosteleros y establecer un sistema de control de ese ruido. Eso lo recoge perfectamente la ordenanza. Hay desacuerdo en la cantidad de decibelios, pero esa es una cuestión técnica en la que el equipo de gobierno hemos asumido directamente lo que nuestros técnicos nos han propuesto porque hemos considerado que era adecuado y razonable lo que proponían. En cuanto a los horarios, el consistorio se ampara en la Ley de Espectáculos Públicos de Aragón, que permite ampliar el número de horas en los que la música y las barras pueden estar en funcionamiento. El límite de ruido en barras y en peñas son asuntos diferentes y se han fijado limitadores de ruido en las barras para cumplir esta ordenanza. Cada barra estará dotada de un elemento de control del ruido que además dispare automáticamente el mecanismo de emisión de música si sobrepasa el límite que tiene que tener ese elemento de control. Nosotros lo vamos a exigir y en el caso de que se incumpla aplicaremos la ordenanza con todo su rigor en las sanciones y en los mecanismos que la propia ordenanza ya ha establecido. Par Soe y Junta Aragonesista aprobaron el documento, mientras que el Partido Popular se abstuvo, como ya hizo en el comienzo de la polémica. El motivo es que no considera suficiente el esfuerzo del equipo de gobierno para lograr el consenso y desde su punto de vista la normativa no resolverá problemas. Todo esto son alegaciones. Bien, si todas las partes implicadas en la fiesta no se han puesto de acuerdo ni el Ayuntamiento ha sido capaz de canalizar todo eso y además se han desestimado totalmente todas las alegaciones, por exceso quizá unas por defecto otras, pero en cualquier caso alguien podría tener algo de razón. Y partiendo de esa base volvemos a la misma situación a la que estábamos en enero de 2010 que nos abstuvimos, lo lógico y lo consecuente es que hoy nos volvamos a abstener con la salvedad de que además entendemos que se puede hacer un poco más y exigir un poquito más de capacidad de negociación al equipo de gobierno. Con todo, la sentencia judicial ha sido aplicada y cumplida y este año seguirá sonando música en las barras de la vaquilla para algunos demasiado alta, para otros demasiado baja. Gracias. Gracias.